Un poco castigada, parece que empieza a reaccionar, insisto, en el tratamiento contra el virus que afectaba al césped del campo. La acción ensayada, ojo el balón dentro... ¡Gol! ¡Gol! ¿Puede actuar en el lateral zurdo? Sí, obviamente. Vemos ahí, pues... No, no, el fuerte... Le pega Joaquín al primer palo, buscaba el remate Camacho, se reclama una posible mano, pues va a ser penalti. Sí, el líder. Va a ser penalti. Tiene que ser tarjeta amarilla. Y vamos a ver... Sí, pero volvemos otra vez a la... Le va a pegar el 22 del Málaga, ya va... Con pierna derecha... ¡Gol! ¡Gol del Málaga! Empata Isco desde el punto de penal. Engaña perfectamente Isco Roberto, como busca... Vencia hacia el otro costado.